Desde Televisión Azteca a Discop Dubai traemos principalmente las series Dos Lagos, que es una coproducción con Fox Latinoamérica, que es una serie de suspense, de fenómenos paranormales, solo tiene 12 capítulos, con lo cual es muy adecuada para los mercados que estamos ahora intentando entrar, como es Asia o como es Oriente Medio, porque las series cortas funcionan muy bien. Otra de las series que creemos que puede encajar en el mercado es El César, que es la historia de Julio César Chávez, que es un boxeador de renombre, campeón del mundo en varias ocasiones, y esa es otra serie también cortita, coproducida con Disney y Latinoamérica, la calidad es fantástica y creemos que va a encajar muy bien en estos mercados. La estrategia para esta región en concreto, además de la lata, que siempre tiene un plus, pero estamos empujando mucho los formatos porque sabemos que cada vez más la producción local es mucho más importante en estos mercados, se está produciendo muchísimo en Oriente Medio y con muchísima calidad, y entonces nuestra estrategia aquí es presentar nuestro catálogo de formatos, que es bastante amplio y tiene historias muy internacionales, que se pueden adaptar a cualquier cultura y ese es también el foco que traemos para esta feria.